91.1, los reportajes imprescindibles de la Gran Radio de Santa Fe. Está Sebastián Torres, es subsecretario de Promoción de la Salud. En línea con nosotros, los saludamos en Pasan Cosas. Sebastián, ¿cómo estás? Hola chicos, muy buenas tardes. Un placer escucharlos y verlos. Bueno, muchas gracias por atendernos, por charlar de esto que decíamos. Arrancó principio de mes y lo contamos con mucho entusiasmo cuando se da esta iniciativa en el marco de la salud pública. Pero después dijimos, ¿cómo siguió esto? ¿Cómo va? ¿Cuál fue la recepción de la gente? ¿Cómo está funcionando en el día a día? ¿Qué es lo que queríamos charlar con vos, Sebastián? Así es, la verdad que para nosotros, como ustedes muy bien recién recordaban, haber podido anunciar la apertura de esta primera etapa de consultorios de cannabis en la provincia, más de 30 efectores en toda la provincia, fue como alcanzar un objetivo muy pero muy importante porque tal vez todos los que vivimos en esta provincia y venimos transitando diferentes conquistas en relación a políticas sanitarias y en relación a cannabis medicinal durante estos últimos años, tal vez naturalizamos, ya nos acostumbramos a hablar de ciertos temas, de hablar de un laboratorio industrial como el LIF que produce aceite, como hablar de un cultivo experimental que tenemos en Montevera, ahí pegadito a Santa Fe, o hablar ahora de consultorios de cannabis nos parece algo natural, pero bueno, digo esto porque muchas provincias o la mayoría de las provincias del país nos miran, nos preguntan cómo lo venimos trabajando, cómo viene funcionando, cómo hemos podido avanzar en todas estas políticas sanitarias en relación al cannabis medicinal y es importante poder destacarlo porque muchas veces estas cuestiones que nos parecen sumamente naturales o cotidianas de todos los días, a nosotros que las trabajamos, a ustedes que nos acompañan a poder compartirla, en otros lugares nos miran con los ojos abiertos y asombrados y bueno, y también contento que podamos trabajar en esto. La verdad que puntualmente en relación a los consultorios queremos esperar un tiempo más para poder plasmar en algunos números, pero en términos cualitativos muy contento porque a pocos días que hayamos iniciado esta etapa de consultorios de cannabis ya empezamos a tener comentario, por ejemplo, de usuarios, no recuerdo si se los compartió a ustedes, pero me ha pasado con otros colegas en la cual al primero o segundo día de estos consultorios me escribió por Instagram una usuaria, una paciente de la localidad de Rafaela, perdón, me etiquetó en una publicación diciendo ayer fui al hospital de Rafaela, me atendió la médica, tuve mi primer consulta, es verdad el anuncio, como diciendo anuncio. Exactamente. Y la verdad que cuando vi la publicación me puse muy contento porque significa lo que muchas veces uno planifica, piensa, cranea con todo un equipo en la cual hay toda una línea de gobierno de la provincia apostando a esto y uno escucha del otro lado ese paciente que te dice fui, me saqué el turno, pude asesorarme, informarme, es real, uno dice bueno, el objetivo lo estamos cumpliendo. Y así nos pasó también que otras localidades que empezaron a ver la implementación de esto, bueno, che, ¿cómo nos podemos sumar? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, y ahí estamos trabajando con diferentes localidades, obviamente siempre con nuestra red de efectores públicos para poder sumar gente, para poder seguir capacitando profesionales, siempre con un objetivo, tender puentes entre el sistema de salud y la población. Sebastián, yo me quedo pensando un poquito esto que decías recién, ¿no? De esto existe, que decía la paciente Rafaelina y demás. Contarle un poquito a la gente que escucha aire, que escucha pasan cosas, que a lo mejor tiene algún prejuicio, que a lo mejor no conoce mucho sobre el tema. ¿De qué se trata el consultorio y por qué el cannabis es medicinal? Mira, la realidad que hoy el consultorio funciona como esa puerta, como dijo nuestra ministra de salud, doctora Marta Orano, venir a poner luz donde tal vez había un poco de oscuridad. Es una puerta en la cual buscamos que la población tenga contacto con un profesional de la salud para poder recibir información con respaldo, con evidencia científica sobre el cannabis medicinal. Digo esto porque antes de estos consultorios, cualquier persona que tal vez no tenía la posibilidad de acceder a un consultorio privado, ¿cómo accedía? Googleaba, o tal vez en la dietética o en el negocio de la esquina, que por algún motivo vaya a ser porque vende un aceite, que desconocemos el origen de ese aceite. Se terminaba asesorando, informando, y tal vez es importante que la persona, porque estamos hablando del aceite, en la cual, ayer le decía un colega a ustedes, el aceite de cannabis tiene principios activos, tiene una formulación farmacológica, con una dosis, con una concentración, con una frecuencia, con una indicación médica, con efectos adversos, o sea, el aceite de cannabis no es aloe vera, por lo tanto espero que no lo confundamos, vieron cómo pasó con la aloe vera que aparece en el shampoo, en el jabón, en todos lados, bueno, que el aceite de cannabis, no, el aceite de cannabis es un producto farmacológico, porque la realidad, a nosotros, yo como médico, conocemos que muchos de los medicamentos, la mayoría de los medicamentos que conocemos, provienen a partir de hierbas, de plantas, en la cual, bueno, después la investigación, el avance tecnológico, lleva al estudio y la formulación farmacológica de eso, pero muchos de los medicamentos que nosotros tomamos tienen origen en hierbas. Bueno, en el caso del aceite de cannabis, no subestimar, no restar la importancia, pensar que esto es una planta, bueno, toma un par de gotitas, no, hay indicaciones, hay dosis, hay efectos adversos, por eso es importante que haya un profesional del otro lado orientándonos, y ahí es donde viene el consultorio de cannabis a ocupar ese lugar, para que la gente reciba información, pueda asesorarse, porque hoy tal vez la gente, no sé, cultiva su planta de cannabis, porque, por ejemplo, tenemos muchas madres que tienen sus hijos con epilepsia refractaria, cultivan la planta en su casa, pero uno debe lograr una trazabilidad, que es ahí cuando aparece el toque de la ciencia, es decir, que ese aceite pueda ser siempre igual, con la misma concentración, con la misma calidad. Bueno, ahí es donde tiene que aparecer el estado, y es ahí donde aparecemos nosotros, con el IF, con los cultivos experimentales, con la capacitación de los equipos de salud, y en este caso con los consultorios de cannabis, para que la gente pueda informarse y estar bien orientada. ¿Vos sabés Sebastián que tenemos, es un tema que genera muchísimo interés este, y generalmente muchos recurren al cannabis cuando la dosis de la medicina llamada medicina tradicional a veces agobia, cansa, o hace tan mal que busca alternativas, y la verdad que el cannabis medicinal tiene un universo de aplicación que es mucho más amplio del que uno habla de la epilepsia de refactar y así establece la ley, pero tiene tantos usos que muchos los desconocemos. Nos están llegando mensajes, nos preguntan el tema de la presión arterial, el tema de la vista, ¿esas preguntas son las que se pueden evacuar en el consultorio? Exactamente, nuestros profesionales que están en los consultorios de cannabis justamente están para eso, para lo que ustedes acaban de plantear, para evacuar dudas, para orientar, para informar, para llevar a claridad a ese paciente. Vos muy bien decías que también en la vulgaridad, en el uso empírico, aparece el uso del aceite de cannabis para infinidades de patologías. Eso no significa de que sirva o que exista la suficiente evidencia científica para decir este aceite con esta concentración, con esta dosis sirve para esta enfermedad. Porque como pasa con todos, como pasa con las vacunas, como pasa con cualquier, cualquier fármaco que ustedes elijan, detrás de ese fármaco que hoy lo conocemos, que lo podemos comprar, hay diferentes fases de investigación que logran acumular evidencia, estudiarlo y lograr una aprobación. Bueno, con el aceite pasa lo mismo. Hoy nosotros, por ejemplo, desde la provincia de Santa Fe estamos llevando a cabo un trabajo de investigación junto con el aceite del LIF y el Hospital Clemente Álvarez, que es el hospital de emergencia en la ciudad de Rosario, el uso del aceite para el tratamiento del dolor en pacientes quemados. Y así podemos ver trabajos que se están realizando para el Parkinson, para el Alzheimer, para patologías oncológicas. Yo, por ejemplo, soy médico oncólogo y tengo pacientes que permanentemente me preguntan con respecto al aceite de cannabis y ahí es cuando uno aparece poder orientar al paciente porque muchas veces uno debe tratar de trabajar con otras opciones como pasa con la epilepsia. La epilepsia no es que de entrada uno indique a ese paciente el aceite de cannabis. Hay determinadas líneas farmacológicas que a veces fracasan, no funcionan y aparece, como uno dice, ese escenario de refractario y uno actúa con el aceite de cannabis. Pero bueno, en este momento estamos transitando un camino en la cual hay mucha información, muchísima información y tal vez no logramos tener claridad de todo lo que se está haciendo. Seguramente con el pasar de los años vamos a tener mayor evidencia científica y vamos a lograr nuevas autorizaciones para otras patologías que el ANMAT nos va a permitir comercializar el producto como dije antes, no solamente para la epilepsia refractaria sino también para otros diagnósticos. Sebastián, yo te quería preguntar si ahora más o menos no sé si un número pero ¿qué tantos adultos mayores se han acercado a los consultorios por el tema de la artrosis? Porque es algo que entre adultos mayores se está hablando mucho el uso del cannabis medicinal y bueno, quiero saber si ya se han acercado al consultorio, ¿están ahí dando vuelta como para conocerlo un poco más? Mira, nosotros llegamos a la construcción y la definición de estos consultorios a partir de una encuesta que habíamos hecho en la cual le respondieron más de 600 trabajadores de la provincia de Santa Fe en la cual le preguntamos una serie de preguntas pero nos permitió tener un diagnóstico de situación de cómo se estaban relacionando nuestros equipos de salud con el cannabis y sus pacientes y en eso encontramos en la cual hay una gran población de adultos mayores entre las cuales el dolor, el dolor crónico diferentes causas pero una de las principales causas es patologías traumatológicas o patologías reumatológicas aparece como un punto en común un punto en común de consulta en el consultorio al momento de poder encontrar una respuesta frente al dolor todos sabemos que el dolor termina siendo muchas veces un síntoma incapacitante en la cual la gente en esa desesperación miles de alternativas desde un simple AINE un antiinflamatorio tradicional hasta acupuntura o hasta hoy poder trabajar con el aceite de ganabi así que para nosotros es una tranquilidad como equipo de salud y también como gestión como ministerio poder estar trabajando con esto porque al final y al cabo como dije al principio es darle calidad de vida a nuestros pacientes y ese paciente con dolor poder darle también una mejor calidad de vida La verdad que el tema del dolor debe ser una de las cuestiones más complejas de abordar creo que hay muchas consultas hay gente que nos pregunta por fibromialgia por artrosis hay distintas patologías que tienen como síntoma o que tienen manifestaciones clínicas que pasan por el dolor y es tan complejo de abordar el dolor y evidentemente el cannabis da respuestas ciertas en esto que es también lo que genera que hasta ahora siempre hablábamos de epilepsia pero tiene tantos usos a esto me refería y gente que te dice bueno me voy a la dietética y me compro un aceite pero no es lo mismo porque acá estamos hablando de un uso medicinal a eso iba perdón que te interrumpa justamente a ese punto iba antes cuando decía la necesidad de un consultorio con un profesional no por un prejuicio frente a una dietética no quiero que entremos en un debate provincial es lo mismo tomar 30 gotas que 5 claro digamos tenemos que tomar conciencia que el aceite de ganabi no es un jugo que preparamos en nuestra cocina y te lo vende la dietética no es un medicamento que termina teniendo un principio activo con una indicación farmacológica como cualquier otro medicamento uno no va a comprar un antibiótico a la dietética sino lo va a comprar a la farmacia bueno estamos hablando de un escenario similar por eso es muy importante el asesoramiento con un médico y la prescripción de un médico cuando sea pertinente totalmente aparte también cómo se puede conjugar a veces con la medicación que quizás ya tengamos cómo combinarlo o sea la cantidad de gente que nos está preguntando por esto Sebastián hace muy poquito hace unos días me escribió un amigo que sabe que yo en la provincia tengo a cargo este tema y me dice che Seba me preguntó un amigo que se compró aceite de cannabis cuántas gotas toma para dormir y yo le digo che no es cómo preparamos un aperitivo claro es muy importante bueno este paciente cuánto pesa si tiene otras enfermedades si toma algún otro medicamento qué es lo que le está pasando hay que dosificarlo hacerle un seguimiento bueno le aclaré todo eso porque encima me manda una foto de lo que había comprado entonces bueno ahí justamente este es el mejor ejemplo de cuando uno habla de un estado presente bueno que a veces debatismo el estado bueno que ahora justamente estamos en una época que se habla mucho del estado la privatización o los vouchers de salud bueno este es el mejor ejemplo de cómo uno puede materializar ver experimentar la necesidad de un estado presente que ocupe un lugar garantizando que las cosas se hagan bien que la gente pueda acceder a un producto de calidad con trazabilidad con una prescripción médica y por eso nosotros venimos trabajando y justamente ahora 3, 4 y 5 de noviembre aprovecho a decirle nosotros vamos a estar en Buenos Aires en la Expo Canabi que es un evento de lo más importante a nivel Latinoamérica vamos a estar mostrando frente a toda la población y compartiendo lo que la provincia de Santa Fe viene haciendo así que es un poco poder también resumir y compartir con la población todo esto que venimos trabajando que muchas veces la gente no lo sabe bueno le contamos a la gente dónde buscar porque nos escribe gente de muchos lugares en la provincia de qué consultorios dónde se puede a dónde estaría la lista digamos para que cada uno desde su zona busque a qué consultorio puede ir en la página del Ministerio de Salud sea en la página web o en el Instagram pueden buscar los consultorios de Canadi y ahí van a encontrar la lista de consultorios o nos pueden escribir por las redes y ahí le vamos a poder contestar perfecto entonces puntualmente obviamente que yo sé que ustedes lo ven y lo escuchan de toda la provincia pero ahí en la ciudad de Santa Fe en el SEMAFE en el Víjido y Turraspo a modo de ejemplo son dos instituciones en las cuales se pueden acercar y van a encontrar el consultorio de Canadi bueno nos están preguntando cómo sacar el turno si los turnos son a muy largo plazo cómo se están manejando los turnos en cada defector son de la misma manera de la dinámica que tiene cada defector digamos por eso digamos a través del centro de salud a través de la ventanilla del hospital digamos como normalmente sacan turno en el SEMAFE van a sacar turno con este consultorio lo digo de esta manera porque muchas veces cada defector tiene su dinámica y no quiero generalizar para no no generar una una mala información pero como normalmente el paciente saca turno con su clínico en el SEMAFE va a sacar con el consultorio de cannabis en esto recién decían bueno hay turno a mucho tiempo bueno la realidad que estamos en una primera etapa vamos a hacer un corte el mes que viene como para poder evaluar y hacer un balance y ver bueno cómo están funcionando qué demanda hay como todo proceso nuevo hay que ir corrigiéndolo sobre la marcha pero creo que todo esto son buenas noticias y también vamos a ir perfeccionando a lo largo del tiempo porque hacer esto la primera vez que esto se implementa en el país y en este caso nuestra provincia de Santa Fe obviamente hay mucho por aprender son 30-31 se van los efectores son 36 consultorios en 34 efectores hay algunos efectores que tienen más de un consultorio pero una cuestión de agenda y de horarios pero son más de 30 efectores en toda la provincia pero pasan la semana y ya nos han ido contactando otros efectores para ir sumando y en las próximas semanas lo vamos a ir sumando y como yo siempre digo esto como si fuese una madera carquidándole forma a medida que vayamos avanzando Sebastián buenas tardes acá preguntan si hay que llevar derivación del médico no hay que llevar derivación como digo la dinámica de cada lugar es pertinente a cada lugar pero no hay que llevar derivación si es importante como dijimos antes que el aceite de cannabis no es el aloe vera y perdón consultar con su médico clínico de cabecera porque tal vez el paciente hoy tiene una inquietud con respecto a una patología y su médico de cabecera le puede sacar esa duda y decirle no el aceite para eso no sirve o primero debemos probar con este y este otro fármaco y luego con el aceite así que ante la duda el mensaje tradicional es consulte con su médico de cabecera perfecto Sebastián ahí le contamos a la gente que está pudiendo ver a través de YouTube o a través de Aire Digital o de la aplicación que hay una nota en Aire Digital que se llama Santa Fe en qué efectores funcionan y a partir de cuáles son los consultorios para poder saber cuál queda más cerca cuál es la manera de sacar el turno porque como decías vos recién cada lugar y cada efector tiene un protocolo distinto digamos para acceder al turno así que bueno la gente para que ingrese y pueda ver cuál le queda más cerca y a dónde puede acercarse así es así es gracias por compartirlo bueno y sabes qué Sebastián estarías bueno en algún momento si alguno de los médicos que atienden en los consultorios se anima a charlar con nosotros para hablar un poquito más de qué se trata y estas cuestiones que la gente todavía a veces como que hablamos de cannabis y ya enseguida piensan cualquier cosa abre los ojos pero por otro chico la realidad que por ejemplo nosotros que estamos haciendo esta nota que a pocos kilómetros donde están ustedes hay un cultivo de cannabis hace 10 años atrás o 15 años atrás era impensado nos denunciaban por apología totalmente la realidad claro que hoy tener plantas de cannabis para investigación y experimentación tener una planta industrial como la del lift donde produce el aceite tener ahí cerca de ustedes consultorios en los efectores públicos donde hay un profesional esperando al paciente para asesorarlo puntualmente cuando uno pregunta bueno ¿qué consiste? consiste en un consultorio común y corriente en la cual la gente va a encontrar orientación información sobre para qué sirve cómo hacerlo y también para el reprocam que eso no lo mencionamos el reprocam es un registro que el Ministerio de Salud de la Nación emitió en la cual uno como usuario puede anotarse registrarse la cual se termina vinculando con una prescripción médica y lo autoriza a poder cultivar una cierta cantidad de planta y tener una cierta cantidad de aceite y un certificado que te permite transportarlo eso acá no soy abogado yo soy médico oncólogo no me voy a meter en cuestiones legales pero obviamente acá transitamos en forma paralela lo que tiene que ver el código penal este tema es un tema que ha sido perseguido durante muchos años y a veces sucede en algunos lugares en la cual una mamá o un papá tiene una planta de cannabis en su casa y parece que se le aplica el código penal bueno el reprocam viene un poco también a darle un marco legal a esta cuestión a estos consultorios porque la gente en estos consultorios en la provincia de Santa Fe puede acceder a poder inscribirse en el reprocam porque puntualmente es uno de los objetivos primordiales de estos consultorios así que es muy importante también aclararlo esto tratar de sacar esos prejuicios o esos tabucas sobre el cannabis medicinal creo que ya lo hemos superado hoy hablar de cannabis medicinal ya es un tema común en cualquier mesa o en cualquier área del sistema de salud de la República Argentina y creo que es una conquista en la cual las ONG la comunidad los usuarios las mamás y los papás lo han logrado luego de mucha lucha entonces eso hay que cuidarlo hay que conservarlo porque estamos hablando de la salud de nuestros pacientes yo siempre digo que si alguna vez tuvo la oportunidad por ejemplo de estar frente a un paciente o una mamá que te cuenta como su hijo le cambió la calidad de vida gracias al aceite de cannabis cuando uno ve a los ojos a esa mamá uno ya entiende todo y sabe que estamos por el camino correcto totalmente gracias Sebastián saludos gracias por charlar que tengan buenas tardes hasta luego Sebastián Torres subsecretario de promoción de la salud de la provincia de Santa Fe los consultorios de cannabis medicinal para la gente a cargo del estado en lugares públicos en toda la provincia cuando estamos debatiendo sobre los médicos que cobran plus y demás son consultorios que están abiertos a la gente para poder recibir las dudas las consultas de la gente sin derivación o sea tengo esto doctor me sirve el aceite de cannabis o no me sirve el tratamiento de cannabis o no es tan importante esto es el estado y esto es el estado y la salud pública totalmente esto que quizás para otro no sería porque acá hablan de negocio hasta ahora no es un negocio si les puede estar quitando un negocio a las grandes farmacéuticas creo que también por eso tuvo tanta resistencia durante todos estos años que ahora está como ocupando un lugar por eso entonces creo que no hay que pensarlo porque no es un negocio aparte ya del hecho de estar en manos del estado deja de ser un negocio pero vos decís si vos podés reemplazar sin tomar tanta medicación que termina siendo un veneno también porque la epilepsia refractaria lo que contaban los tratamientos para el dolor todos son medicación 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 y a veces podés reemplazar 20 pastillas por unas gotas de aceite obviamente que te digan cómo tomarla qué tomar qué tomar porque hay diferentes aceites claro hay diferentes aceites es impagable insisto todo esto de forma gratuita y en manos del estado como deben ser estas cosas para evitar cualquier especulación aire para escuchar